El mundo que nos rodea está cambiando a cada segundo. Coches voladores, inteligencia artificial, mensajes instantáneos y vida en estaciones espaciales parecían imposibles hace 100 años. Así que, ¿qué nos aguarda en los próximos 50 años? Los científicos han creado una inteligencia artificial capaz de explorar el mundo como lo haría un niño. Sonríe cuando entiende lo que tiene que hacer y se pone triste cuando no lo comprende. Y esta atractiva chica diseñada por programadores franceses puede ser su asistente personal, planificar su horario, organizar reuniones e incluso despertarle por la mañana. No solo son personajes animados, sino que están diseñados en base a redes neuronales y tienen capacidades de aprendizaje. Estas pinturas hechas por un robot ya se han subastado. Aunque diseñada inicialmente para trabajar en cadenas de montaje de automóviles, esta inteligencia artificial descubrió de repente su verdadera vocación. Los diseñadores de este pintor robótico decidieron llevar a cabo un experimento. ¿Qué pasaría si combináramos una máquina y un pincel impresionista? En literatura, las redes neuronales artificiales ya se han revelado como escritores independientes. En Japón, una inteligencia artificial escribió una novela que fue nominada a un premio literario. Inventó los personajes, sus nombres e incluso las tramas. Recientemente, Elon Musk pidió al gobierno de Estados Unidos mejorar el control sobre los sistemas de inteligencia artificial y advirtió de que son una amenaza para la humanidad. El científico británico Stephen Hawking también dijo que la inteligencia artificial puede causar la muerte de la civilización. En el 2017, los directores de una famosa red social tuvieron que eliminar su sistema de inteligencia artificial porque las máquinas empezaron a comunicarse en su propio idioma que los humanos no podían entender. Los desarrolladores aún no han descubierto cómo dos simples programas pueden entablar una conversación tan compleja. ¿Es un fallo del sistema o un proceso que los ingenieros no pueden controlar? Si dos simples robots de una red social muestran señales de inteligencia, ¿qué tendrá en mente una inteligencia artificial impulsada por una supercomputadora cuando comience a pensar a mayor escala?